Continuamos con NCDN fin de semana y es que el canciller de Venezuela aseguró que su país apoyaría un recorte de la producción petrolera a fin de evitar la continua caída de los precios del crudo y afirmó que continuarán respetando los acuerdos energéticos de Petrocaribe. Álvaro Igarra nos tiene los detalles a través de la alianza noticiosa entre NCDN y La Voz de América. Adelante. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Rafael Ramírez aseguró que Venezuela apoyaría un recorte de la producción petrolera a fin de evitar la continua caída de los precios en el marco de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Todos los países tenemos la preocupación por la caída del precio del petróleo. No es la primera vez que sucede y no es además la primera vez que nuestros países coordinando y poniéndonos de acuerdo en defender el interés común, sean o no del OPEP, logramos repuntar el precio del petróleo. El funcionario agregó que la próxima semana Venezuela presentará ante la OPEP un proyecto para revertir la caída del precio del crudo. Ni a los productores ni a los consumidores les interesa en precios tan bajos, porque si no nadie va a poder hacer las inversiones. A este respecto el profesor en Economía Política de la Universidad Central de Venezuela, Cipriano Heredia, declaró que todos los habitantes del país están pagando las consecuencias de que el gobierno no haya tomado las previsiones ante una época de reducción de los precios del petróleo. Probablemente la OPEP acuerde la semana que viene una reducción de las cuotas. Va eso a revertir el problema. Yo creo que eso logrará subir el precio 4 o 5 dólares. De igual forma el parlamentario opositor Edwin Luzardo rechazó que el gobierno venezolano continúe ofreciendo combustible a Petrocaribe mientras el país sigue en una severa crisis económica. Va a solidarizarse con Petrocaribe, vamos a reducir la producción y los regalos que le damos a Cuba y a Petrocaribe, ¿qué vamos a hacer con eso? No obstante las críticas, el gobierno venezolano asegura que pese a la baja del precio del petróleo, no se van a modificar las condiciones establecidas desde hace 9 años en los acuerdos de intercambio energético de Petrocaribe. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.